Que siempre me atrajo más a escuchar las historias de antes y bueno, después fui creciendo y ya me incliné directamente hacia el Partido Nacional porque me gusta porque siento la forma de expresarse la forma de hacer las cosas que son diferentes a los otros partidos yo siento la marcha de tres árboles que en aquellas épocas se escuchaba y era algo que me erizaba ¿no? Mucho compañerismo que eso es lo importante a veces digo no solo militar por militar sino que haya compañerismo entre todos ¿verdad? que nos llevemos bien, que podamos trabajar por la gente porque digo acá se trata de trabajar por la gente digo todos somos iguales ¡Vale! ¡Vale!